Cierra los ojos y escucha. Buenos días, el siguiente. Si se le ocurre gritar aquí en la bolsa, tengo una pistola. Esto es un asalto. Le dije que no gritaras. Cállese o disparo. Cállese. Y le doy la mitad. Imagine ahora cuánto le costaría y cuánto demoraría en poner la misma idea en otro medio. En Caracol Radio, las grandes ideas no necesitan grandes presupuestos. Necesitan productos que quieran ser grandes. La Radio con Caracol, el medio completo.